Hola a todos, seguimos aquí en el Salón del Automóvil de Bogotá 2024 en Corferias. Esta vez estoy en el stand de Volvo que tiene muchas noticias y sorpresas para contarles. Me acompaña Ángela Bolívar que es la gerente de marketing de Volvo para Colombia. Muchas gracias. Bienvenidos todos a la marca premium de mayor crecimiento en Colombia en 2024. Bueno, eso es una gran noticia para empezar porque algo está pasando en Volvo. Algo está sucediendo que se está convirtiendo en una marca en tendencia. Así es. Bueno, primero porque los colombianos están prefiriendo las energías limpias. Así que nosotros tenemos un portafolio de carros 100% electrificados, híbridos enchufables y eléctricos. Y por supuesto, hay algo que nos diferencia de todos los demás y son nuestros pilares de marca. Para Volvo las personas están en el centro y por eso desarrollamos todas las innovaciones y toda la tecnología para seguir salvando vidas y para cuidar a los que más quieres. Bueno, excelente introducción porque yo sé que ustedes quieren conocer todas las novedades, los productos, los lanzamientos que tiene la marca, que como decía Ángela, pues viene creciendo fuertemente en el mercado colombiano. Así que bueno, no se desconecten porque ya les vamos a estar contando todos los detalles que tiene Volvo en este Salón del Automóvil 2024. Y los quiero invitar, estamos en el pabellón 6, segundo piso. Quiero que vengan a conocer por qué el pilar de seguridad es por el que más nos reconocen. Vengan y vean por qué Falcao escoge un XC90. Vengan y conozcan todo nuestro portafolio. Del 6 al 17 de noviembre, pabellón 6, segundo piso. Bueno, acá los esperamos. Ahora quiero que entremos en materia y conozcamos los productos, las novedades y bueno, y por qué no los bonos que tiene Volvo aquí en el Salón del Automóvil 2024 en Corferes, Bogotá. Vamos a estar hablando de todos los productos, para eso me va a acompañar Jorge Rojas, que es experto en Volvo. Jorge, tenemos acá un auto espectacular, el nuevo EX30. Pues es así, este carro es un carro que para nosotros es un vehículo importante, inclusive es un carro que es disruptivo hasta para la industria. La idea es que este carro nos trae y nos muestra ese nuevo camino que tiene Volvo en términos de diseño y te cuento tres cosas clave con respecto a este carro. Uno, es nuestro SUV más compacto. Así es. Adicionalmente es el carro que está diseñado para dejar la menor huella de carbono en su vida útil. Y es un carro que por sus características, siendo un Volvo, ha ganado ya 18 premios a nivel mundial. Es cierto, se ha ganado múltiples premios, ya les vamos a contar más detalles de eso. Pero miren, ahí hay otro detalle importante y es ese color que están viendo ahí en este momento. ¿Cómo se llama este color Jorge? Se llama amarillo musgo y es un color que es exclusivo del EX30 y es exclusivo de esta versión que estamos viendo que se llama Ultra. Este no lo vamos a ver en otros modelos de Volvo. No, es exclusivo para este carro. Ok, y bueno, yo quería empezar mostrándoles el EX30 porque ha sido el vehículo que ha hecho que la marca crezca este año. Ya vimos algunas cifras, más adelante les vamos a contar más detalles. Pero bueno, Jorge, este auto, ¿en qué versiones lo conseguimos o se puede conseguir en este momento en el mercado colombiano? Nosotros aquí en Colombia tenemos en este momento dos versiones. Y ya que lo dices, esto es un tema importante porque la versión que nosotros comercializamos acá es exactamente igual a las versiones que puedes encontrar en cualquier parte del mundo. ¿En Europa? Básicamente son dos versiones. Sí. Una versión que se llama Core y una versión que es la Ultra. La que estamos viendo en este color amarillo musgo es la versión Ultra. Ultra. Ahora, y digamos para que ustedes más o menos los que están viendo, no están viendo en sus casas o en cualquier lugar, ¿qué significa Ultra? ¿Cómo la diferenciamos de la Core? Ultra es la versión top en nuestras referencias, en nuestra gama de vehículos y la puedes diferenciar por tres puntos importantes. Uno, por el tamaño y el diseño de los rines. Dos. Más deportivos. Sí, tienen un toque, a pesar de que todos los rines vienen con la combinación entre diamantado y negro brillante, piano black. La principal diferencia por la que la puedes encontrar es en el techo. El techo y los espejos son color negro, es decir, es bitono. Y eso es lo que diferencia a la versión Ultra principalmente. En la, digamos, exteriormente. Exteriormente. Porque yo esto ya en la calle, de hecho hay muchos X30 rodando en las diferentes ciudades del país. Entonces, la diferencia es o el techo negro o la carrocería toda del mismo color. La que la versión Core, que es la primera de nuestras versiones, es una versión que viene con tanto el techo como los espejos del mismo color de la carrocería y ahí la podrías diferenciar. Bueno, ahorita estabas hablando que este es el SUV más compacto de la marca. Este es un segmento B. Es un SUV del segmento B, correcto. Es segmento B, pues muy Volvo. Ya vimos el frente, las luces, martillo de Thor. Bueno, en fin, el diseño muy Volvo. De hecho, ha sido un auto muy exitoso a nivel mundial, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Y como decíamos ahorita, se ha ganado múltiples premios. De hecho, este carro ganó este año el World Urban Car, que es el auto urbano del año. Que bueno, es un premio impresionante para su categoría. Claro. El World Car of the Year, sí, está dividido en varias categorías y este carro se ganó el Urban. ¿Por qué? Porque es un carro que siendo un SUV compacto, de todas maneras te ofrece la funcionalidad, tanto de la parte urbana, ciudad, como de carretera. Es un carro que tiene una muy buena autonomía y te permite utilizarlo y ser, digamos, estar en esas dos opciones de uso, tanto en la ciudad como en carretera. Bien, Jorge, ya que hablamos de eso, porque nos contamos a las personas, digamos, la autonomía, la batería, qué motores tiene. ¿Cómo funciona esa parte, digamos, en estos autos electrificados? Pues mira, en el X30, una de las cosas que precisamente lo hace un carro impresionante y un carro grandioso es precisamente esa parte de autonomía, así de motorización. Tenemos un motor eléctrico ubicado en el eje trasero, tenemos una batería, dependiendo de la versión, una versión que tiene una batería, que es la versión Ford, de 51 kilovatios hora y la versión ultra, que es la que estamos viendo, que tiene una batería de 59 kilovatios hora. Esto que te permite tener una muy buena autonomía, con la batería de 51 kilovatios hora, logramos tener 344 kilómetros de autonomía, según el ciclo WLTP, y en la versión ultra llegamos a tener hasta 376 kilómetros de autonomía, perdón, 476 kilómetros de autonomía, según el ciclo WLTP. Listo, ahí estamos viendo en pantalla, en este momento, el interior del carro, con esa pantalla vertical, muy minimalista, muy moderno, muy llamativo, diferente, la verdad. Eso también ha gustado muchísimo a las personas, ¿no? Claro. Siendo un carro totalmente en su esencia sueca, una de las cosas que prima es la funcionalidad y además el minimalismo, ¿no? Que es un pensamiento muy, típicamente muy sueco. Este carro... Perdón, y otro detalle es los materiales y los acabados, que también es una novedad en la LX30. Claro. Una de las cosas es precisamente que este carro es la máxima expresión del minimalismo, y entre esos está también todo lo que tiene que ver con la configuración de materiales. Nosotros, dependiendo de la versión, tenemos cuatro tipos determinados, y el que estamos viendo en este momento es el más lujoso, que se llama Mist. Básicamente, este está en las sillas, con un material de lana, reforzado con un poliéster 100% reciclado, y las molduras son en lino. Entonces, este tipo de materiales son enfocados a ese tema de sostenibilidad, que es lo principal en el LX30. Listo. Ahí estamos viendo, pues, el baúl. Vamos a ver acá, debajo del baúl, que miren, tiene como un segundo fondo, un segundo baúl, un segundo espacio donde podemos guardar cosas, que realmente es muy amplio. No sé si, Jorge, sabes... Ah, mira, aquí está en... Sí, como en esta parte... Hay un gráfico. Un gráfico, que puede ir el tamaño, la... No sé, si quiero guardar una caja... Claro, fíjate que ahí, ¿qué encuentras tú? Todas las cosas que podrías meter en el baúl de un LX30, ¿sí? Y está con ejemplos y medidas, porque la verdad es que, siendo un SUV compacto, de todas maneras, la capacidad de almacenamiento es bastante, bastante interesante. Como lo decías tú, acá tenemos este fondo que nos permite un gran volumen, pero tú también lo puedes bajar, y al bajarlo, puedes ampliar la capacidad. Mucho más... Distribuirla, claro. Mucho más espacio. Lo que le hace funcional, como lo es un SUV. Bueno, dos preguntas claves, Jorge. Primero, ¿hay entrega inmediata de este modelo? Tenemos entrega inmediata en cualquiera de las dos versiones, tanto la versión core como la versión ultra, y la tenemos en este color, inclusive, para entrega inmediata. Ok, si quieres diferenciarte. Es un color súper exclusivo. A mí me encanta el color, la verdad. Y bueno, y hablemos de precios. Ok. Nosotros tenemos, en la versión core, un precio que es súper atractivo, y yo te diría que esta es una de las cosas que, como bien lo decías tú, ha llevado a que este carro sea un carro grandioso y disruptivo para la industria. Primero, es Volvo. Es Volvo. Y cuando uno piensa que, siendo Volvo, tienes un precio que va desde 190 millones de pesos, pues, realmente, es un carro que lo hace bastante interesante. Ahí, el primer dato es, mantiene el precio, porque, si no estoy mal, este carro se lanzó en 189, 990. Este carro se lanzó en 179, 990, siendo modelo 2024. Hoy tenemos modelo 2025 en 189, 990. Y la versión, esta versión, que es la más equipada. Esta, que es la versión ultra, la tenemos en 169, 990. Perdón, 269, 990. Ok. Bueno, ahí va a haber algunas diferencias de equipamiento, seguridad, no sé. Piensa que el tema de seguridad, como lo hemos hablado en algunas otras ocasiones, es que, para Volvo, la seguridad es lo más importante. Entonces, la base de seguridad en todos nuestros carros es exactamente igual, independientemente si compras la versión core o la versión ultra. Y ahí encuentras, ya son temas determinados, algunos temas de equipamiento, entendiendo que la versión core viene muy bien equipada. Excelente. Bueno, ya conocimos entonces el espectacular Volvo EX30. Ahora, ¿por qué no pasamos a conocer acá como el buque insignia de la marca? La famosa XC90, que es un auto, pues ya con otro perfil diferente, muy familiar, también muy lujoso. En fin, vamos a hablarles. En ese momento, ¿qué versiones se está vendiendo en nuestro país de la XC90? Igual como te decía, en la XC90 tenemos un tema interesante, y es que la versión que vendemos acá en Colombia es exactamente igual a la que podrías encontrar en cualquier otro país. O sea, la parrilla, las luces, estos rines, que son nuevos, espectaculares. Con un diseño espectacular. Igual, la que encuentras aquí, como puede ser en otro país, claro. Como lo decías tú, ¿se identifica fácilmente que es un Volvo a través del diseño de las luces, que es el martillo de Thor? Esta famosa luz en LED, que serían las luces día o las DRL. Claro, en el X30 digamos que es como una evolución. Conceptualmente va evolucionando y además por el tipo de carro, pero esta la va a hacer ver como es típicamente el XC90, un carro súper sofisticado. Perfecto. Entonces, esta es la XC90, la más grande, más familiar, trae filas de asientos, un auto que sigue siendo muy apetecido para el mercado. De hecho, aquí un dato. Por ahí algunos me han preguntado que si este es el carro de Falcao. No sé si es verdad. Es verdad. Falcao es nuestro embajador de marca y él tiene en este momento, para su uso personal, tres vehículos de estos. Y además, solo tres. Pero imagínate que lo interesante para él inclusive es el hecho de que, como ustedes saben, Falcao tiene una familia numerosa, y le es súper funcional el tema de que sea un XC90. El XC90 es un carro que fue pensado, diseñado, desarrollado y construido para ser un carro que albergue a siete personas de manera cómoda, pero sobre todo de manera segura. La tercera fila de asientos es una fila súper funcional que adicionalmente te permite tener a dos personas que pueden ser adultas bien sentadas, cómodas. Bien cómodas, pueden ir de viaje, en fin. Claro, y tienes la misma seguridad estructuralmente las sillas y todo lo que tiene que ver con cobertura de seguridad, como el airbag y todo, incluye a los pasajeros que van en la tercera fila, además de tener su propio portavasos, salidas de aire acondicionado, tienen los micrófonos para el sistema de manos libres. Es decir, es un carro que los cinco ocupantes van cómodos, seguros y con un nivel de lujo impresionante. Listo, bueno. Y esta versión, digamos que en Colombia, ¿cuántas versiones hoy en vida se comercializan? En este momento estamos vendiendo la versión top del XC90, que se llama Ultimate. Es la versión más alta que tiene este carro y es la versión más alta de todas las referencias que puedes encontrar tú en Volvo. Más alta, más lujosa, más equipada en su motorización híbrida enchufable. En su motorización híbrida enchufable. Este carro tiene, el motor eléctrico está ubicado en el eje trasero, el motor a combustión está ubicado en el eje delantero, lo que te permite tener tracción all-wheel drive, ¿sí? Excelente. Y con la eficiencia que te ofrece el hecho de ser un híbrido enchufable. Bueno, listo. Y para los que de pronto no saben mucho de autos híbridos, enchufables, en fin, todo eso, ¿qué batería y qué autonomía puedo tener? O cómo le podemos, digamos, aclarar un poco a las personas ese pequeño detalle que es un gran detalle, porque es un auto que tiene, digamos, lo mejor de dos mundos. Es un auto que tiene autonomía en versión 100% eléctrica, pero además, pues, obviamente, si se acaba la autonomía de la batería, pues, puedo usarlo como un vehículo a combustible. Fíjate que tú dijiste tres temas importantes allí. El primero es el hecho de que un híbrido enchufable te permite tener una autonomía real con el motor eléctrico. Correcto. Este vehículo, en la configuración del sistema de infoentretenimiento, tú puedes entrar y decidir que el carro te funcione como un carro eléctrico. Como un carro eléctrico, te da, siendo el XC90 un carro de este tamaño y de estas características, te da hasta 77 kilómetros de autonomía. Reales. Reales con el motor eléctrico y con una ventaja grande. Y es que este motor eléctrico, que es un motor poderoso en términos de desempeño, te permite llegar hasta 140 kilómetros por hora con el motor eléctrico. Es decir, el motor eléctrico es un motor totalmente funcional. Listo. Ahí lo importante es que, por ejemplo, si no van a salir a la ciudad o van de paseo y el carro lo solo van a usar en ciudad, entonces, pues, hombre, casi que todos los días la gente no hace más de 40, 50, 60 kilómetros para usar el auto como si fuera un auto eléctrico. Claro. Difícilmente tú llegas a hacer 70 o 80 kilómetros en un día sin salir de viaje. Sí, salir, exacto. Eso te permite que, como le decías tú, tener el mejor de los dos mundos. Tu día a día se vuelve eléctrico y para cuando sales de viaje tienes la opción de ser un carro libre. Ya es otra cosa, en fin, bueno, ahí ya viene el tema de la recarga, regeneración de la energía, ver cómo puedes optimizar, además que obviamente la potencia de un motor turbo que en Volvo es impresionante. Claro. Mira, fíjate que, por ejemplo, el desempeño en términos de números que te ofrece el motor eléctrico es lo que tú encontrarías en un carro como un carro normal, es decir, el motor eléctrico es un motor poderosísimo y si le sumas el motor a combustión, que es un motor con muy buen torque, con muy buen caballaje, llegas a tener en el conjunto 462 caballos de potencia y 709 Nm de torque. Este es un carro que te hace de 0 a 100 en 5.3 segundos, entre cosas porque tiene un sistema de launch control. Impresionante, bueno, ahí estaban viendo en pantalla en este momento el selector de los cambios, que es como un cristal, se llama cristal de Orphors, es un cristal sueco, si no te vas. Así es, se ve muy bonito, elegante, a mí me encanta, espectacular, se ve muy, muy, muy bien. Fíjate que esos toques que tiene de sofisticado, que te decía yo que era un carro sofisticado, los encuentras en cosas como el selector de marchas, el selector de marchas está hecho en un cristal sueco que tiene un certificado de origen que se llama Orreford y es una pieza que está hecha a mano por un artesano sueco, es decir, cada selector de marchas que tiene un XC90 la hizo una persona a mano con cristal Orreford. Espectacular. Aprovechemos de una vez y vamos acá a los acabados, el interior, me gustó mucho, ¿cómo se llama este acabado que vemos en las puertas, en el tablero? Pues mira, en las molduras tú encuentras una madera que es una madera muy exclusiva, es una madera que está hecha con, es una moldura que está hecha con madera de abedul sueco y el abedul sueco tiene una característica y te la voy a contar rápidamente, el abedul sueco es un árbol que crece muy rápidamente, el tronco es delgado y crece muy rápidamente y las raíces no se desarrollan de la misma forma que el tronco, entonces es un árbol que se cae rápidamente y Volvo tiene su propio bosque de abedules suecos de donde saca las molduras de árboles caídos y por cada árbol que se cae, Volvo siembra tres árboles más. No, espectacular, en términos de sostenibilidad que es uno de nuestros pilares, el carro tiene toda su esencia basada en eso. Bueno, aquí voy a mostrarles rápidamente cómo sería el acceso a la tercera fila de asientos que les estuvimos mostrando anteriormente, efectivamente es un auto, digamos, de gran tamaño, 5 metros de largo, si no estoy mal, caben 7 personas adultas perfectamente, se pueden ir de paseo cómodas, bueno, de hecho aquí en la exhibición estamos viendo que tiene pues un maletero extra en la parte superior, eso hace que podamos ver que los, ¿cómo se llama esto? Estos... Las barras de techo. Las barras, pues son funcionales, en muchos autos a veces esas barras, estas barras que sostienen los maleteros no son funcionales, acá sí son funcionales. De acuerdo. El peso, podemos decirles el peso, ¿cuánto aguanta arriba? El peso que tú puedes cargar arriba es hasta de 200 kilos, o sea, tú puedes colocar ahí maletas, es más, el peso es el que resiste realmente los rieles de techo, porque el maletero sí puede... Sí, eso sí, eso sí. Pero fíjate que en este carro cabe muy bien porque a pesar de que tú llevas a 7 personas cómodas y te hago énfasis en el hecho de que van seguras, el baúl cuando tú lo abres tiene un espacio funcional que es muy interesante, sin embargo tú puedes agregar este accesorio y con eso tienes para viajarte de aquí a donde quieras sin ningún problema. Híbrido, eficiente, espacio, comodidad, seguridad y adicionalmente funcionalidades de los accesorios también. Listo. Perfecto. Jorge, la verdad, espectacular. Nos falta lo más importante, vamos a mostrarles acá el baúl en la parte de atrás, que obviamente la capacidad va a variar de acuerdo si usamos las tres filas o solo dos filas, si vamos cinco pasajeros, si vamos siete, en fin. Tú puedes llegar a tener hasta mil litros de capacidad dependiendo de... De hecho me gusta que aquí tiene un accesorio con un... con un... con un osito, no sé qué es. Un perrito, un perrito. Un perrito. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que nosotros somos una marca muy pet friendly y el pet friendly no solo está asociado a tener pañoletas o accesorios, sino que realmente nosotros dentro de las opciones que tenemos para las mascotas que hacen parte de la familia, tenemos arneses de seguridad, tenemos jaulas especiales y tenemos, por ejemplo, tapetes donde ellos pueden estar más cómodos. Genial. Bueno, Jorge, nos falta lo más importante, el precio y si este carro tiene alguna acción comercial aquí en el marco del Salón del Automobile de Bogotá 2024. Sí, mira, el precio del XC90 en esta versión que se llama Ultimate, que como te decía, es la más alta, es de 424,990. 424 millones 990. ¿Sí? Y hay una acción comercial súper interesante, los invitamos a que vengan al Salón del Automobile para que... para que conozcan las acciones comerciales también en nuestras salas y este carro empieza con un bono de 40 millones de pesos. Ah, ok. Además de ese precio que me acabas de contar, hay un bono especial por estos días. Sí. Y ese bono no es solo acá en el Corferia, sino también en las vitrines. Lo pueden encontrar en las vitrines porque para nosotros en el Salón del Automobile vamos a estar no solo acá, sino en nuestras vitrines. Excelente. Bueno, Jorge, ya conocimos dos de los productos estrellas de Volvo, ¿por qué no vamos a conocer los otros modelos? Vamos. Ahora quiero presentarles a Alberto Telc, que es el Brand Manager de Volvo en Colombia. Alberto, bueno, ya vimos los productos, ya sabemos que Volvo está haciendo tendencia en nuestro país, pero quiera que me cuentes más detalles por qué la está rompiendo en Colombia. Bueno, César, gracias por estar en nuestro stand. A todos los que nos están viendo, Volvo la está rompiendo en Colombia por tres factores. El primero es el año histórico de Volvo, 1.073 matrículas a cierre del 31 de octubre. Año increíble. Volvo va creciendo un 63% frente al año anterior, cuando el mercado premium va decreciendo un 9%. Y adicional, somos líderes en el segmento premium electrificado, un 55% de share. Por eso la estamos rompiendo. Bien, y eso que acabas de decir es muy clave porque todo el portafolio de Volvo en este momento está electrificado, ya sea con vehículos híbridos enchufables o 100% eléctricos. Tal cual. Nuestra estrategia Recharge hay que tener en cuenta para todos los que nos están viendo. Estamos en la feria del automóvil, pero no solamente en Corferias, pabellón 6 segundo piso. Estamos en feria a nivel nacional, 11 concesionarios, donde van a encontrar todos los descuentos, cariñitos, etcétera, que tenemos para estar en la feria. Ese dato que acabas de decir también es muy clave porque no solo es en Corferias, aquí en el salón del automóvil, sino también en todas las vitrinas de Volvo a nivel nacional van a encontrar todos los bonos, descuentos, precios especiales. Sí, todo lo que les gusta a nuestros clientes y el momento de comprar es hoy. Bonos hasta 40 millones de pesos y planes financieros tasa cero. El momento hoy para comprar. Bueno, Alberto, muchas gracias entonces. Así que yo los invito para que no se desconecten porque les vamos a seguir contando más noticias, más novedades que tiene Volvo aquí en el salón del automóvil 2024. Bueno, Jorge, seguimos conociendo todo el portafolio de Volvo. Ahora estamos enfrente de la espectacular C40. Este auto me encanta, la verdad, me encanta el corte, el diseño. Un auto que también ha sido muy exitoso a nivel mundial. Pues mira, este carro tiene una característica interesante y es que todos nuestros vehículos en el portafolio actual que vendemos acá en Colombia son SUV. Particularmente el C40 es un crossover. Esta característica lo hace un carro desde el punto de vista de diseño y desde el punto de vista conceptual, más deportivo. Entonces, si tú te das cuenta, una de las principales diferencias que puedes encontrar en el diseño del carro es la forma en la que termina la parte de atrás. Claro, es un crossover SUV con un corte coupé en la parte de atrás. Esto es bien claro y que ustedes lo tengan en cuenta y del por qué el éxito de la C40 y por qué se diferencia de los otros modelos. Y es esta caída atrás que es espectacular. A mí me encanta, la verdad. Si tú te das cuenta desde el paral del medio, del paral B, la forma en la que cae la carrocería en términos de diseño hace que esta parte que baja más lo haga ver más deportiva, sin embargo, no afecta al espacio porque la parte alta del techo sigue dando buen espacio para que las personas altas como yo puedan estar atrás. Y mira el diseño acá en la cola, el spoiler, las luces, me encanta. No, la idea es que a través de las luces, el diseño de las luces se conserve lo que nosotros en esencia tenemos como marca y es la forma que viene saliendo del baúl y va hasta arriba. Y si te das cuenta tenemos dos alerones, uno que está en la parte superior y otro que está al final de la cola y eso es ese que está aquí, efectivamente. Bueno, no sé si alcanzan a verlo en cámara, enseguida les muestro. Están estos dos superiores, pero miren este y esto es funcional, esto no es que sea ahí estético, no, esto ayuda en la aerodinámica. Si bien, si bien lo hace ver espectacular como lo decías tú, desde el punto de vista aerodinámico es súper interesante porque eso desde el punto de vista funcional ayuda a que haya una mejor penetración en el aire, y eso hace que haya mayor eficiencia. Bueno, Jorge Ben, este modelo solo viene en motorización eléctrica, es así, y por eso estamos viendo acá el famoso cargador, cargador, Juiz Box, World Box, bueno, como lo quieran llamar. ¿Qué les podemos contar del World Box? Viene con el auto, háblanos un poco más de ese tema. ¿Recuerdas que habíamos hablado del X30? Es un carro 100% eléctrico, hablando del 40, C40 y XC40 también son 100% eléctricos y nosotros como una acción comercial que estamos ofreciendo ahorita en el salón del automóvil que también está en nuestras vitrinas, estamos obsequiando el cargador. Ah, ok. ¿Y es ese que estamos viendo ahí o es parecido a este? Tenemos este que están viendo allí y hay un par de opciones más en modelos, todos desde el punto de vista de lo que entregan es exactamente igual, es decir, la parte técnica del cargador es la misma, cambia un poco el diseño dependiendo del que se entrega en ese momento. Pero bueno, para los más especializados ya en autos eléctricos, los cargadores y la energía que admite el auto es clave, ¿no? Claro. Y fíjate que nosotros como marca tenemos un tema súper claro y así se lo transmitimos a nuestros clientes y es que para nosotros la principal fuente de energía para tu carro eléctrico debe ser tu casa. Por eso, nosotros con la compra del carro estamos entregando y obsequiando el cargador. Perfecto. Ven, les voy a mostrar ya que la cámara está ahí en el frente. Jorge, este auto tiene algo muy especial que es el famoso frunk. Frunk, exacto. El frunk es como un pequeño baúl, un pequeño maletero. Ayúdame acá, ¿dónde está la palanquita? Acá la palanquita. Ahí está. Este es como un espacio, un baúl, un maletero adicional que tiene la parte delantera. Claro, y hay muchas personas que dicen, este carro no tiene motor. Sí tiene un motor. El motor eléctrico está ubicado en la parte de abajo y tú sabes que el tamaño del motor eléctrico que es muy potente igual da la posibilidad de tener ese espacio y como Volvo es funcional lo que desarrolló es esto que llamamos Frunk, que significa baúl delantero. Listo. Esta versión del C40 es de un motor o de dos motores? De dos motores. Tenemos un motor en el eje trasero y otro motor en el eje delantero. Este carro es un carro que en términos de, y este es un tema que algunas personas, algunos clientes piensan y es que el carro eléctrico de pronto no tiene el desempeño que uno necesita. Hablando de este C40 tenemos dos motores eléctricos que en total te dan 408 caballos. Dale, ahí está. Te dan en total 408 caballos y 680 Nm de torque. es una barbaridad. Este es un carro que te hace de 0 a 100 en 4.7 segundos. eso es espectacular. Tú has tenido la oportunidad de probarlo y sabes que la aceleración que tiene este carro además de ser eléctrico realmente es muy poderosa. Bueno, Jorge, ahí estamos viendo el interior y todo eso en fin, muy Volvo, ya es muy similar a otros modelos. Ven, hablemos del precio o si tenemos algún bono, alguna acción comercial en este modelo. Claro, en esta de nuestras referencias que es el C40 que es la versión que viene con dos motores que se llama Ultimate. En esta versión el precio de lista es de 329 millones 990. La tenemos ahorita para el salón del automóvil. Sin embargo, estamos dando un bono que va hasta 15 millones de pesos. Ah, bueno, tiene bono entonces. Y acuérdate que entregamos también el cargador. Perfecto. Estamos hablando de un bono, un precio especial, un bono y obsequiamos el cargador. Excelente. Bueno, yo quiero que pasemos de la C40 a la XC40. Es un auto digamos que similar pero diferente. Tienes toda la razón. Y empecemos también por lo que hablamos desde el principio y es el distintivo del martillo de Thor. Pero si te das cuenta, en todos tenemos el martillo de Thor pero hay toques en cada referencia que lo hacen ver un poco diferente. Este martillo es más fino, más delgadito, la forma en la que termina y pues en términos generales el del diseño es espectacular. Sí, el frente se parece de hecho en la misma plataforma. En la misma plataforma y en principio te digo el frente es exactamente igual. Si te das cuenta y ahora que lo estábamos viendo también en el C40, la forma del panel que tiene la parte delantera que lo identifica fácilmente como un vehículo eléctrico porque el XC40 hoy día también es un vehículo eléctrico, es este panel que estás viendo tú acá. En el escudo se ve claramente que es un carro eléctrico. Sí, Jorge, hay algo técnico importante contarles es que así sea un auto eléctrico igual los autos eléctricos tienen como unas pequeñas entradas de aire, hay algunos elementos internos que se necesitan refrigerar, me imagino. Claro, y sabes que esa pregunta es clave, ¿por qué? Porque resulta que los radiadores que encuentras tú detrás de esas rejillas o esos paneles que tienes allí, esos radiadores son para el sistema de refrigeración de las baterías. Total. ¿Por qué es importante? Porque nuestros carros tienen un sistema de refrigeración que está funcionando permanentemente para mantener las baterías en la temperatura ideal. Eso hace que cosas como la recepción de energía, la autonomía y ese tipo de cosas sean mucho mejores nuestros carros comparado con otros. Justo estamos viendo estos rines, si no estoy mal, son nuevos, no los conocía y se parecen a los de la XC90, o sea, son planos, modernos, diferentes, así que se ve también muy deportivos. Efectivamente es eso, se ven deportivos, le dan ese toque que tú esperas de precisamente un Volvo, pero tiene una característica importante y es que los paneles a ser planos te ayudan desde el punto de vista aerodinámico a tener una mejor penetración en el aire y por ende ser más eficiente y tener mejor autonomía. Una pregunta que siempre me hacen, ¿la altura al piso te la sabes de este auto? Claro, este carro tiene 18 centímetros de altura al piso y si te das cuenta la relación entre la distancia entre ejes y el punto más bajo, que es la altura libre al piso, hace que el carro desde el punto de vista funcional en terrenos difíciles sea muy chato. Bueno, ahí lo estamos viendo en la parte de atrás, miren que el corte es distinto a la C40, este es más tipo SUV, más recto por decirlo así en la parte de atrás con obviamente el diseño de los stops característicos. Fíjate que el paral central, el paral B ya no tiene una caída sino sigue derecho y termina en esta etapa que hace desde el punto de vista conceptual como lo hablábamos que el C40 sea un carro más crossover con un diseño y un toque más deportivo y este es más funcional por ser SUV y te quiero mostrar algo interesante aquí en la segunda fila y es que hace un momento estábamos hablando en el XC90 de los accesorios y las opciones que tenemos para las mascotas que como sabes hacen parte de la familia. Fíjate que esta mascota que tenemos acá está con el arnés especial diseñado exclusivamente para las mascotas y que deben utilizar dentro de un carro. Oye, qué buen detalle si no lo había visto. Claro, la idea es que las mascotas como tercera son parte de la familia y para nosotros como marca también pensamos en ellos. Una mascota dentro de un carro tiene que tener la misma seguridad que nosotros y adicionalmente puede ser un elemento dentro del carro crítico en caso de que estuviera suelto y por eso tenemos ese arnés para mascotas. Listo, bueno. Y ya que estamos aquí en la parte de atrás les voy a mostrar algo muy funcional que tiene la XC40 es que el baúl pues tiene digamos doble fondo pero además yo lo puedo dividir, yo lo puedo partir si quiero tener algunas cosas en ese lugar o otras aquí abajo incluso miren aquí está el dibujito como de una bolsa o sea aquí puedo colgar bolsas. Aquí puedes cargar hasta en cada uno de estos dos elementos puedes cargar hasta dos kilos y si llevas algo más de peso también tienes acá otros ganchitos donde lo puedes colocar y obviamente la funcionalidad que ofrece el baúl es impresionante. Bueno, esta es eléctrica ¿con cuántos motores? Con dos motores como lo hablábamos en el C40 exactamente. O sea, ¿también hay versión con un solo motor? En este momento para nosotros en nuestro portafolio en Colombia estamos trayendo las versiones que son totalmente full. O sea, lo más alto. La más alta. la más alta. Lo más top. Exactamente, que es la que viene con dos motores con sistemas cosas como por ejemplo el sistema de sonido Harman Kardon con todo el tema de conectividad que nos caracteriza la marca que es el sistema de Google Integrado ¿sí? Que este sistema de Google Integrado es un sistema espectacular y es que no hay nada más familiar para los usuarios que el funcionamiento de un celular ¿sí? Y en este caso en el XC40 y en todos nuestros vehículos la plataforma de infoentretenimiento está basada en un sistema de Google que se llama Google Integrado. Bueno, Jorge, precio de este carro y si tenemos alguna acción comercial algún bono o algo especial. En este carro el precio es de $314,990 y como te lo decía así, igual que en el C40 tenemos un bono de $15 millones de pesos. Para las personas que vengan y nos acompañen en el salón del automóvil o vayan a nuestras vitrinas vamos, los $15 millones de pesos y acuérdate que va al cargador también. Bueno, Jorge, hemos visto muchos modelos el stand está muy grande hay diferentes versiones hay varios EX30 pero yo creo que sigamos avanzando por aquí está la XC60 que ya la vamos a conocer aquí está precisamente la X30 en la versión Core, ¿no? Sí, te recuerdas que habíamos hablado que uno de los diferenciales era que el techo es del mismo color de la carrocería y los espejos también. El diseño de los rines sigue siendo súper atractivo con ese tema que estamos hablando de que la ayuda en términos aerodinámicos sin embargo tiene un toque en el diseño diferente en la versión Ultra y la versión Core. Esta es la de $189 millones de pesos. Esta vale $189,990 que es nuestro vehículo de entrada y fíjate que lo interesante una de las cosas más interesantes que tiene el EX30 y lo hablamos es un gran precio en un gran carro Volvo. Listo y finalmente llegamos a uno de los ¿qué? ¿Betsellers? ¿Podríamos decirle? Así es. La famosa y exitosa XC60. Sí, este carro al igual que lo hablábamos hace un momento con el EX30 es un carro que a través de su historia y desde que se presentó en el año 2017 ha tenido muchísimos premios en términos de diseño funcionalidad y seguridad. Inclusive en algún momento fue declarado el SUV más seguro de la historia por todas las características que tiene en términos de seguridad que es interesante que también es un hibrido enchufable como lo hablábamos en el XC90 tiene lo mejor de los dos mundos y el tamaño es ideal sin tener un intermedio perfecto Es un SUV entre compacto y bueno no sé cómo esto es sí intermedio Un intermedio ideal tiene 5 pasajeros supremamente cómodos tiene una muy buena altura al piso en términos de desempeño es espectacular también tenemos aquí los 709 newton metro de torque y los 462 caballos con el sistema de launch control también que te puede hacer de 0 a 100 en 4.8 segundos es impresionante de hecho ya que hablas de esas prestaciones este combina un motor turbo con una batería de qué tamaño la batería es de 18.8 kilovatios hora que le permite tener hasta 81 kilómetros de autonomía un poco más que la XC90 pero eso es un tema de tamaño y peso exactamente ok igual como decíamos ahorita pues tiene lo mejor de dos mundos en un auto pues con una carrocería supremamente exitosa muy llamativa muy bonita un auto que se sigue vendiendo muy bien Jorge todos los autos que hemos visto todo lo que está acá son autos están disponibles para entrega tenemos disponibilidad para entrega inmediata en todas nuestras versiones en todas nuestras referencias en todas nuestras líneas de vehículos tenemos EX30 en las dos versiones tenemos C40 XC40 XC90 aumenta en la versión que vimos que es la versión Ultimate y el XC60 que es el que estamos viendo actualmente también lo tenemos para entrega inmediata muy bonito de hecho veo que ha tenido algunos cambios algunos ajustes en el interior algunos acabados diferentes a otros años anteriores metalizados en fin claro aquí la diferencia principal que encuentras es que ahora las molduras vienen en aluminio martillado que es esa textura que te permite tener allí y obviamente con toda la integración de lo que conocemos en términos de Google Automotive Services que es el sistema de infoentretenimiento que tenemos nosotros bueno ya que está aquí la cámara mostramos la parte de atrás del XC60 que pueden venir a conocer acá en Corferias o en cualquiera de las vitrinas porque todo este portafolio está en todas las vitrinas a nivel nacional disponible sí y este XC60 es un vehículo que como le decíamos cumple como todo lo que tú quieres en un solo paquete inclusive en términos de seguridad hay un tema que es novedoso en esta versión y es que tienes booster seat para los niños en las plazas traseras ah ok yo puedo levantar acá esta parte claro aquí rápidamente esto es algo muy novedoso y los chicos los niños de una edad ya hasta 10 años más o menos sí más grandecitos pues van a ir mejor más seguros con su cinturón en fin es un buen detalle muy bien bueno Jorge pues la verdad yo creo que hemos hecho un repaso espectacular ya vimos los precios vimos los bonos vimos los bonos las acciones comerciales que tiene Volvo los invitamos para que vengan a Corferias pabellón 6 segundo piso yo sé que hay mil temas para contarles pero ahí sigamos un repaso rápido Jorge de todo lo que tiene Volvo para contarles súper rápido solo quiero terminar diciéndote lo siguiente César y es que para nosotros nuestros tres pilares son lo que marcan el derrotero de lo que nosotros hacemos no solo en la construcción de carros sino lo que hacemos como marca y nuestros tres pilares son claramente la seguridad estamos con la sostenibilidad y lo vemos a través de nuestro portafolio y las personas para nosotros como marca somos una marca human centric lo más importante son las personas por eso los invitamos a que vengan acá al salón de la automóvela a conocer nuestro stand y a nuestras vitinas a que encuentren esos bonos y esas acciones comerciales espectaculares que tenemos excelente bueno gracias a todos por estar conectados nos vemos en un próximo video chao chao chau 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 chau